Y estaba pequeña yo cuando estaba, ya tengo 57 años y ya existía en esa venta aquí en la calle, en la quinta, Calvario y todo eso. Así como Teresa, otros salvadoreños dicen no tener memoria de los emblemáticos espacios públicos o edificios que guardan en sus silenciosos muros el pasar de la historia salvadoreña. Algunos opinan que la liberación de espacios se limita a traer turismo o despejar la vía pública, aunque otros detallan que también implica nuevos patrones de conducta. Ahí solo lo que falta es que nosotros los ciudadanos los civilicemos y vayamos adentro del mercado a comprar. Tras los desalojos del centro de San Salvador, especialistas e investigadores en áreas como la antropología y arquitectura detallan que existe no solo un reordenamiento de tipo estético-visual, sino una reorganización de patrones de conducta en donde absolutamente todos los salvadoreños se verán influenciados en su día a día. Sí, es un fenómeno complejo, por eso es que hay que ver estos procesos de una forma integral, que no solo es liberar el espacio, sino también ver qué pasa con las personas que están ocupando en este momento el espacio. Lo más idóneo es buscar otras oportunidades u otros espacios donde se lleve la misma oportunidad de intercambio comercial o de ingresos. Y que entonces también significa trabajar de nuevo, volver a trabajar de una forma integral la parte cultural, para que cuando se reubiquen o se reubiquen esas personas en busca de otros lugares donde tengan las mismas oportunidades, también seamos los ciudadanos los que lo busquemos en esos espacios. A la voz de la investigadora y antropóloga se suma el arquitecto y especialista en patrimonio cultural Víctor Rivas, quien explica que la recuperación de espacios y nueva visualización de estructuras arquitectónicas que simbolizan emblemáticos momentos de la historia salvadoreña, lo que permite es recuperar una memoria histórica invaluable para las nuevas y futuras generaciones. Yo lo defino como un renacimiento de la ciudad. ¿Qué significa esto? De que nuestra ciudad, después de pasar cierto tiempo oculta, o diversas ventas y otras situaciones, pues se ha develado, se ha develado ese patrimonio arquitectónico. Bueno, lo interesante es que no solo se devela como está la construcción, sino que los aspectos históricos. Los especialistas insisten en que el proceso de reordenamiento físico debe acompañarse de un reordenamiento cultural, en donde se trabaje de forma integral con todos los actores. Informó para Noticiero Hechos, Rommel Hernández.